Perfecto Bueno, si te parece vamos a la siguiente Dale Bueno, ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos Recomiendan? Una mujer de 29 años Que actualmente utiliza preservativo Quiere cambiar un método de larga duración Tiene pareja estable, tiene un hijo de 5 años Tiene sangrado menstrual abundante desde hace más de 3 años Y está en tratamiento con hierro por anemia férrea Le van a indicar en la A Un sistema de liberación intrauterino con levonorgestrel B. Acetato de medroxiprofesterona de depósito en forma trimestral C. Dispositivo intrauterino con cobre Y D. Insistir en que continúe con los preservativos como método anticonceptivo Finalizamos la votación Compartimos resultados Y bueno, está parejo entre la A, la B y la C Bien, bueno La que contestaron la mayoría, ¿Está bien? ¿Es la correcta? ¿Qué es la A? ¿Sí? El C. U Bueno, ¿Qué son los LARCs? ¿Sí? Son métodos de larga duración La paciente decía que ella quería un método de larga duración Los tres que tenemos acá disponibles son el implante subdérmico El DIU de cobre y el DIU con levonorgestrel Lo bueno de esto es que tienen alta eficacia Que además duran muchos años Y son ideales luego de un evento obstétrico Sea un aborto o un parto cesáneo El implante subdérmico es una varilla así que se coloca en la cara En esta parte del brazo Y tiene un progestágeno que es el etanogestrel Se llama implanón acá en Argentina Y tiene una duración de tres años ¿Sí? Acá hay una fotito Para que lo vean Con este aparato se coloca Lo que hace es inhibir la ovulación Porque es un método hormonal Y además genera que el moco cervical sea más espeso Entonces eso imposibilita Lo que es el ascensor de los espermatozoides Tiene una eficacia muy alta El índice de PER De 0,05 Incluso más eficacia que la ligadura tubaria Pero tiene algunos efectos adversos Puede generar que la mujer tenga sangrados todos los días Y un sangravio irregular O que entre en amenorrhea y no menstrua Puede tener cefalea Variación de peso Mastalgia Todo eso es por el progestágeno Que viene en altas dosis Sin embargo se va liberando Diariamente una pequeña dosis de gestágeno Por eso dura tres años ¿Cuáles son las contraindicaciones? O sea, ¿qué mujeres no la pueden utilizar? Solamente los que tienen cáncer de mama actual Después el resto de las mujeres pueden utilizarlo No importa la edad Y los requisitos para poder colocarlo Es contarle a la mujer cómo funciona Y si es posible tomar la tensión Que es una arteria Después tenemos el lío de cobre Que es una estructura De plástico que tiene cobre Y hay dos El multilogad Que dura cinco años Y el T380 Que es este Que dura diez años O sea, son todos métodos de larga duración El tío se coloca a nivel del fondo uterino Y ahí es donde actúa Lo que hace es generar una reacción estéril A cuerpo extraño Espesamiento del moco Inhibe la migración de los espermatozoides Y libera iones de cobre que son espermicibles Todo eso es cómo actúa Ya no es hormonal el tío de cobre Tiene una eficacia de 0.8 Y los efectos adversos son Un aumento en lo que es la cantidad O la duración del sangrado Durante la menstruación También puede generar dismenorrea Que es dolor en las menstruaciones Leucorrhea Puede haber infección Poscolocación Eso sepan que solo ocurre Dentro de los primeros 20 días Y anemia Esta paciente tenía anemia Estaba en tratamiento por anemia ferropénica Entonces esta no sería una buena opción para ella Y las contraindicaciones Que son categoría 4 de la OMS Obviamente embarazo Sepsis Ya sea puerperal o postaborto Hemorragia vaginal Que no tiene diagnóstico Una enfermedad trofolástica gestacional Un cáncer cervical Un cáncer endometrial Una distorsión de la cavidad uterina Una EPI O sea, todo lo que afecte a nivel local Después Obviamente la alergia al cobre Esas son las contraindicaciones Para poder colocar un DIU Para que se acuerden Piensa en todas las cosas Que pueden afectar a nivel local El útero O el cuello del útero Y por último El SIU Que es el DIU Pero que tiene método hormonal Tiene un progestágeno Que es el Levonorgestrel Acá existe el Mirena Que contiene 52 miligramos Y dura 5 años Y el Blue City Que tiene menos dosis Y dura 3 años ¿Cuál es el mecanismo de acción? Igual al DIU de cobre Es una reacción de cuerpo extraño Inhibe la migración espermática Especimiento del moco cervical Pero genera atrofia endometrial Por el método hormonal ¿Sí? Entonces Es muy bueno Porque los beneficios No contraceptivos Como dice ahí Es la disminución del sangrado menstrual Se suele utilizar En mujeres que tienen Menstruaciones muy abundantes Porque disminuye La cantidad De sangre O sea El mililitro Que menstruan por mes Y en algunas mujeres Genera directamente amenorrhea ¿Sí? Entonces Sería muy bueno En este paciente En este caso clínico Poder colocarle Un suelo Bien Tiene un índice de PER De 0,1 Efectos adversos Lo que hablaba de la amenorrhea O puede haber un spotting Y Categoría 4 O sea ¿Qué pacientes no le voy a indicar Este método? Igual que el DIU de cobre O sea Todos iguales A nivel local Y además se le suma El cáncer de mama Porque tiene Un gestágeno ¿Sí? O sea Es un método hormonal También Y ahí hay una fotito Que es re similar Al DIU de cobre Pero es blanco Así Entonces en esta paciente Lo ideal Es Ponerle el SIU Porque tiene Este sangrado menstrual abundante Hace 3 años No le voy a poner Un DIU de cobre Y siempre que Le pongan a una paciente Que quiere un método anticonceptivo Obviamente insistir En que continúe con preservativo Nunca es una opción Siempre voy a intentar Resolverle a la paciente Y el acetato de medroxiprogesterona No es un método De larga duración Y ahí en la pregunta Dice que quiere cambiar Un método De larga duración Entonces esa ya la anulan Completamente ¿Sí? No va a ser la respuesta correcta Que era la Segunda en frecuencia Si no me equivoco Que pusieron Bueno, buenísimo Ahí